Bienvenidos amigos una vez más al canal Hoy acaba de salir una noticia Que le da Una esperanza increíble a la Jack Snyder Justice League Verde 2 Títulos Bueno vamos a comenzar con la noticia La agencia Homebrew Homebrew Agency Acaba de sacar unos números increíbles Sobre las estadísticas de la Justice League de Jack Snyder Que se los voy a dejar acá También les voy a dejar en la descripción del video Quienes son ellos y también el tweet original Pero acá están viendo unos números Vamos a empezar desde el principio Por eso empezamos Este Que es Homebrew Quienes son estos muñecos que trajeron Estos increíbles números de Jack Snyder Son un equipo de diseñadores De creadores Marketineros Y trabajan con Todo lo que es el mainstream Y ellos obviamente al tener Todos estos recursos del marketing moderno Y tener clientes como Disney HBO Vertical Warner Sony Snapchat Trabajan con todo el mundo O sea Netflix Les estoy dejando imágenes Para que vean un poco lo que es su página Bueno Trabaja un montón de gente Son serios Primero y principal Son serios Así que los haters que quieran tirar abajo estos números No entienden nada No hacen su tarea No buscan Vamos a ver los números Les parece Y vamos a ir con la conclusión No los voy a aburrir mucho Tenemos estos indicadores Vamos a ir del Del que menos importa Al que más importa Cuentas sociales Abiertas específicamente Para la Zack Snyder Justice League Un palo y medio Un millón y medio de cuentas Entre Instagram Y Twitter ¿Saben lo que es un millón de cuentas? Imagínense que este millón de cuentas En Instagram Te hagan Un millón de retweets En las dos Es un montón Me fui a la mierda 30 mil retweets 30 mil tweets Todo el tiempo Entre las dos Es una locura O sea estamos hablando a niveles De que una película Que logra este mainstream Esto es golpe por golpe Con los Avengers Y Disney A ver si me entienden Inclusive superándolo Porque ahora vamos a ver los números Ahora vamos a ver los números 12 millones 200 mil ponele De lo que se maneja Un volumen que se maneja Si En este social media Sin contar a Facebook Una burrada Para lo que es De vuelta Saquemos a Disney Y a Warner En este caso ¿Saben lo que daría Paramount Por tener una película Con estos indicadores? ¿Saben lo que daría Sony? Porque Spiderman Alcance estos indicadores Que hoy Sony Es más un Un A ver que teoría loca Tenemos Que a una realidad Ojalá que salga bien Pero bueno Engagements Engagements es Cómo se está hablando Todo el tiempo O sea 280 No es cómo se está hablando Todo el tiempo Es Engagement Es la gente Que está comprometida ¿Sí? Que está Enganchada A este tema Y acá sí Me voy a parar acá Voy a volver a esto Porque me parece Que es el punto más interesante De estos 280 millones Vamos a ir con el último dato Acá a la izquierda 34 No son billones Son 34 mil millones 700 mil En español lo decimos al revés De impresiones Bueno Esto sí Son 34 mil millones De hablar Bien Mal Cuestión que se está hablando ¿Sí? Es una película Que Prueba La teoría De que cualquier publicidad Es buena En este caso ¿No? Cualquier publicidad Es buena Este Es Un film Del que se habla Y se sigue hablando Y más con lo del pavo De Zack Snyder El pavo No Zack Snyder Sino La comida Con crisis atrás Que vamos a estar haciendo Un video especial De eso Cuando me devuelvan El cómic Porque quiero hacer Una referencia A eso Este Volvemos al dato duro A ver Presten atención Imagínense Que estos Engagements Todas Estos Doscientos Ochenta Millones Alrededor Del mundo Estos Doscientos Ochenta Millones Seiscientos Mil Alrededor Del mundo Fueran A ver La película ¿Sí? Estamos hablando De un valor De trece Dólares Promedio Porque Los menores Pagan doce Dólares Trece Y algo Lo dejamos En trece ¿Sí? Más los jubilados Pagan menos Los estudiantes Pagan doce Con algo Lo dejamos En trece Vamos a hacer Un promedio Si nosotros Multiplicamos Estos Doscientos Ochenta Millones Por trece Dólares Estamos hablando De una película De tres Mil Millones Seiscientos Cuarenta Y siete Mil Ochocientos Repito Si los Engagements Si el total De los Engagements Van a Y hubieran Ido A ver La película O la Vieron Y a cada Una De estas Personas Se les Cobraba En un Cine Trece Dólares Estamos Hablando De una Película De tres Mil Millones Imagínense Que la Gente Que va A ver Es la Mitad De Dos Ochocientos Millones Ya tenemos Una Película De mil Millones Tenemos Una Película De mil Millones Y De vuelta Vamos Esta Compañía Trabaja Con Warner Trabaja Con HBO Trabajan Con Ellos Está Todo Acá Al Costado No Es Casualidad Que una Película De mil Millones Asegurada No Tenga Secuela Quedó Claro Mil Millones Una Película De mil Millones En Streaming Todavía No No Tenemos Números Oficiales De Visualizaciones Que Ya no Es Casualidad No Es Porque Estén Enojados Con Zack Snyder Ni Mucho Menos Para Mí Fue un Impas Y Walter Jamás Se va Terminar Rindiendo Ante Estos Números Ante Los Números De Visualizaciones Porque No Me Creo Que Estén Ocultando Y Que No Hayan Sido Bueno Los Números Quien Es El Estúpido Que Puede Decir Eso Porque Hay que Ser Estúpido Para Decir Eso Que Los Números De Justice League No Es Bueno Porque Se Claro Ahora Está mal Defender A Widom Porque Bueno Es un Acosador De Mierda Un Hijo De Puta Pero Siguen Ahí La Botella El Botellas Un Montón Más El Mexicano Top Comics La Gaby Son Pauper Después Álvaro Luthor Que Más Seguimos Seguimos La Atlántida Marbelita Seguimos ¿Para qué? ¿Para qué? Si acá tienen los números Acá Hagan cuentas Muchachos Hagan cuentas Conclusión Una película De mil millones Va a tener Una secuela Y los tiempos Le van a dar De acá A un año más Pónganle que En 2024 Estamos viendo La segunda parte Y aquí Y de vuelta Esto es una opinión personal Me chupa un huevo Si es una película De cine Que la manden De vuelta a HBO Que la hagan En miniserie No me importa O sea El proyecto Es lo que importa Y los números Importan Porque los números Son estos Y estos números Adivinen qué es Plata Estos números Son plata Estos números Son money 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 Y a los estudios Le gusta la plata Como les digo Siempre Dejen el like Es gratis Suscríbanse Que es gratis Y bueno Nos estamos viendo En el próximo programa Abajo Les voy a dejar Mi código de descuento Para comprar Coleccionables Como los que tengo Acá atrás Y como los que están Viendo en los videos De mi canal De tienda mía Si ustedes Compran a través De ese link Van a tener un descuento Por primera vez Y bueno Y me van a ayudar A mí también A tener más figuras En el canal También abajo Tenemos links Si quieren aportar Al canal O también Si quieren hacer compras Por Mercado de Libra Argentina Les agradezco Y recuerden Saque Schneider 2 Con estos números Es un hecho Para que vamos a seguir dudando Hasta la próxima Gracias por ver el video